La excelente noticia es que después de tantos años, más de dos décadas, de tanto gestionar en todos los niveles, locales, provinciales y hasta nacionales, se ha obtenido que el personal que trabaja aquí dependa de la provincia de Río Negro. Y no es una cuestión caprichosa, siempre lo dijimos en los distintos pedidos que hemos hecho tantos años. Y en esta etapa que hoy se cierra y que se abre otra más promisoria, en estos últimos tiempos tuvimos la oportunidad de intercambiar este pedido con el señor vicegobernador, que se comprometió de tal manera que integra también esta comisión. Así que, como decía, un día muy auspicioso, porque este hogar no es un geriátrico privado, es un geriátrico, es un hogar que nació con el aporte de todos los vecinos. Los comienzos fueron los más difíciles porque había que hacer el edificio, porque había que tener una idea de qué era llevar adelante un hogar. Estaba el mismo problema o la misma situación que hoy, que se resuelve recién hoy, 27 de diciembre del 2017, y era que el personal no percibía lo que correspondía. Como dijimos, no es un geriátrico privado, es algo que salió de la voluntad de todos, pero la tarea del personal es la misma y fue quien realmente todo el personal, el actual, y los que se fueron jubilando por otras instancias, mantuvieron este hogar. Ha habido un cambio de una época en donde lo único que recibíamos eran promesas, o quizá, o tal vez, o nada, o sí, pero nunca se materializaban, a hechos concretos de gente que realmente puso una mirada distinta en esto. Eso es lo importante, encontrarse con gente que realmente entienda lo que son las vocaciones de servicio y acompañen eso. Así que no tenemos más que palabras de agradecimiento, de decir, bueno, hay cosas que realmente se prometen y se cumplen, y ahora pasó así. Más que prometer, decir, yo me sumo a esta tarea y tenemos que llevar adelante este hogar, y entonces son actitudes distintas en cargos iguales. Eso es lo importante, se puede actuar de otra manera desde un mismo cargo. Bellísima noticia, como para cerrar un año con un moño inmenso. Estamos muy felices. Hemos trabajado mucho tiempo para lograr esto, así que es el sueño cumplido. Para mí es maravilloso esto. La verdad, como decía hoy el presidente de la comisión, se cierra una página y se abre otra, con muchas aristas, muchas cosas. Empezar primero a acomodar el edificio, poder acomodarlo bien, pintarlo, arreglarlo, las cosas que faltan, y después incorporar talleres, que es una cosa que necesitamos, sobre todo el personal primero y después aplicado a los abuelos. Y bueno, tareas que queremos que los abuelos, los que puedan hacer, que realicen para entretener su tiempo, para que el día no se haga tan largo. Entonces, distraerlos, que eso es lo importante, que ellos tengan una calidad de vida dentro de sus limitaciones, una calidad de vida mejor. Sí, hoy firmamos el contrato, tanto esperar, hoy llegó el día. Estamos re felices, re felices, la verdad, estamos re contentas, porque esperamos mucho este día, y llegó. Muy felices. Y yo personalmente, porque hacía nueve años que estaba esperando, y llegó, así que estoy re feliz, re contenta. Bueno, yo también estoy muy emocionada por todo, por todas mis compañeras, por Rosita especialmente, y bueno, lo que dijo nuestra jefa Betina en una de las primeras reuniones, que ella iba a estar y iba a luchar para que nosotras podamos pasar, que esa era su meta, y bueno, y nosotros vimos que ahora se cumplió. Y bueno, gracias a todos los que se movieron, porque nosotras podamos pasar a tener todo así en regla. También le doy gracias al gobernador, porque cuando vino con eso, los atendió, y muy bien, y cumplió. Muchas gracias. Hizo una promesa y la cumplió. Así que muchas gracias para el gobernador, para el vice que lo cumplió, porque él nos dijo que sí, y salió. Ahora salieron los contratos. Y al gobernador también, que lo agarramos. Sí, para el Día del Pueblo, hablamos con él, los atendió muy bien. Así que le queremos agradecer. Sí, a todos los que se movieron, y bueno, y al vice gobernador, y al gobernador, y a todos los que los rodean, porque no sabemos bien. Sí, a la señora Alberto Pereyó, a la señora Betina, que ellos se movieron mucho para que nosotros nos salga el contrato. Toda la comisión. Toda la comisión, todo. Estamos re felices. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. Gracias.